Gracias por acudir a este llamado, a muchos conozco en la trayectoria de esta ciudad y del Estado. Me presento, me llamo Rafael Hermilo Colonia Lizama. Tengo 61 años y me gradué en el año de 1980. En ese año vine a radicar a este polo turístico, a Cancún, Quintana Roo, donde todos podíamos dormir con la puerta abierta, donde habíamos ocho o diez abogados, un juez mixto y era una ciudad muy tranquila. Tuvimos la suerte de ver crecer la ciudad y el Estado, ya que en nuestro ámbito profesional teníamos que acudir ante el único juzgado de distrito como defensores de la ciudadanía en Chetumán. Luego hemos visto pasar fiscales, gobernadores y las necesidades siguen. Hoy en día el Estado necesita a alguien que no tenga compromisos, alguien que tenga ganas, alguien que sepa, que haya vivido, que haya palpado desde el otro lado, desde el otro lado, cómo está la Procuración de Justicia. Hace 45 días comenzamos con un proyecto, con un proyecto de fiscalía, con un proyecto donde comprobamos que sí se pueden hacer las cosas y sólo hace falta ganas y compromiso. Y realmente lo que nos mueve es únicamente devolverle, devolverle y tratar de devolverle la seguridad y la paz a los ciudadanos. Hay algo que un maestro mío hizo hace algunos años, un gobernador. Van a tener fiscal 24 horas porque yo no tengo domicilio en Chetumán, voy a vivir en la fiscalía. Ahí voy a vivir. Y si les digo que les atiendo a las 5 de la mañana y a las 4 de la mañana les doy cita, a esa hora vamos a hacerlo. No hay horario. Y la gente que trabaje conmigo tiene que tener ese compromiso. No hay horario. Vamos a servir. Esto tiene que cambiar. Tenemos que devolverle a la ciudadanía su paz. Le tenemos que devolver su ciudad. Ahorita todos tenemos miedo de salir en las noches. Hasta de día. Exactamente. En cualquier momento hay ilícitos. Aspiramos a eso. Dénos la oportunidad. Que ustedes también sean los seguidores de estas acciones y operativos. Que aplaudan o que nos llamen la atención, que nos propongan, no nos critiquen, que nos propongan. Es la carga, el trabajo en este momento, la encomienda no es fácil. No estamos en un momento muy fácil. Estamos en un momento duro que necesitamos de todos. No necesitamos que la prensa nos critique. Necesitamos que la prensa esté con nosotros y que nos proponga mejores ideas. En la ley orgánica no existe la figura, pero en la Constitución y en la legislatura no pueden dejar a Céfala la institución. En todas se puede nombrar, inclusive cuando se enferma el titular hay un encargado de despacho, encargado que pueda seguir las disposiciones que el titular ha dispuesto, pero no puede disponer ni cambiar ni puede nombrar y ni siquiera modificar alguna disposición.